Este sábado te llevamos a recorrer los senderos y destinos de San Juan del Sur En un recorrido turístico te mostramos sitios históricos y de aventura Conoce dos lugares situados a orillas de la playa que ofrecen estancia y un rico sabor del menú que cautiva a los turistas Sábados y domingo, solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense